Bienvenidas al primer reto de Katia Fabrics in Iron Kitty Zero Waste Challenge en este primer tutorial vamos a hacer dos proyectos una eco bag y una bolsita multiusos el patrón en pdf tiene 11 páginas vale y son los dos patrones tanto de la eco bag como de la bolsa multiusos lo que tienes que hacer primero es mandar a imprimir la hoja número 1 y comprobar que este cuadradito te mide 4x4 una vez ya tienes comprobado que esto te mide 4x4 ya puedes mandar a imprimir el resto de páginas de lo contrario tendrás que cambiar la configuración de tu impresora hasta conseguir que la primera página te mida este cuadrado 4x4 de esa forma sabrás que lo estás haciendo a la escala correcta esta es la bolsita multiusos que vas a aprender a hacer ahora así así por la parte de arriba lleva popelín por la parte de abajo lleva cambas y la cerramos con las propias con unas tiras hechas del propio popelín pasándolas por estos carriles que hemos generado vamos a montar lo que son los patrones cortando por estas líneas y uniendo los rompitos negros para formar los patrones para hacer la bolsa multiusos vamos a utilizar estos tres patrones el primer es el patrón carriles que vamos a cortar dos en popelin y doblaremos a la mitad. Este patrón que es el patrón inferior de nuestra bolsita que vamos a cortar dos en canvas y el patrón superior que lo vamos a cortar dos veces en popelin. Además vas a necesitar unas tiras de popelin para hacer las cintas para ajustar esta bolsa y cerrar. Vamos a utilizar el popelin y el canvas. Como tenemos que cortar dos piezas de este patrón en canvas, vamos a doblar derecho contra derecho nuestra tela para sacarla del tirón, aprovechando nuestra tela lo máximo posible. Sujetamos y cortamos. Y eso sí, las zonas de esquina hacia adentro, estas sí las suelo cortar con tijera para no pasarme con el cúter. Y aquí tenemos marcado nuestro piquete de centro inferior. Ya tenemos nuestras dos piezas inferiores en canvas. Igual vamos a aprovechar el popelin y cortar del tirón doblando derecho contra derecho. Esto es uno de los orillos, ya que tenemos que colocar nuestra pieza con la dirección del hilo paralela a nuestro orillo. Apuramos la tela lo máximo posible y aprovechamos y aquí también vamos a cortar los dos que tenemos que cortar de los carriles. Marcamos piquetito ahí y aquí. Vamos a cortar dos tiras que vamos a doblar con formato bies para hacer las cintas de apretar y cerrar esta bolsita de 4 de ancho. Ya tenemos nuestras dos tiras para luego más adelante hacer las cintas para atar. Vamos a comenzar con la confección. Vamos a coger nuestras dos partes inferiores de canvas y vamos a coger nuestras dos partes superiores de popelin y vamos a enfrentar derecho contra derecho y vamos a coser a distancia de prensa tela rematando al principio al final y luego dejaremos esta costura remallada y planchada hacia el popelin y le pasaremos una puntada de sobrecargado por encima. y ahora hacemos un remallado o zig zag por el borde una vez ya lo hemos remallado y cosido lo abrimos y lo vamos a planchar dejando la costura hacia arriba y le vamos a pasar una puntada de sobrecargado por encima de esa costura pisándola contra el popelin. por el interior queda así y así no se nos está levantando la costura. Las dos tiras de los carriles lo que vamos a hacer es doblarles un centímetro en los extremos pequeños hacia adentro y dejarlo planchado. Y además de dejarlo planchado le vamos a pasar un pespuntito para dejarlo ahí sujeto y que no se nos mueva ni se nos levante. Además vamos a dejar también planchado esto así a la mitad simplemente lo vamos a dejar marcado para que luego nos sea más fácil colocarlo. Como es un popelin ya sabéis se plancha maravillosamente. Tenemos las piezas ya preparadas así. queda así cosido con el pespunte de sobrecargado vale para dejar esto ya fijo y que no se nos esté moviendo y en esta piecita hemos dejado cosidos los dos dobladillos. Lo que vamos a hacer ahora es doblar esto, marcarnos la mitad de esta pieza, doblándola así a la mitad justamente. Le pegamos un pequeño cortecito ahí, muy pequeñito, para enfrentar contra el piquete central de aquí. De esta forma con la abertura mirando hacia arriba vamos a casar ahí y alinear y centrar y sujetamos. Cosemos y remallamos. Dejamos planchado hacia abajo la costura y le pasaremos una puntada de sobrecargado por encima. y ahora este borde enterito desde el principio hasta el final lo dejamos remallado. abrimos, planchamos y dejamos la costura que acabamos de generar hacia el popelín abajo. Igualmente le vamos a pasar un pespunte de sobrecargado pisando esta costura del primer principio a fin, igual que hemos hecho aquí abajo. Nos queda así con el remallado y ahora lo vamos a planchar con la costura tirada hacia el popelín. y le pasamos una puntada por aquí cerca pisando la costura. Y nos queda así por delante y así por detrás. Esto lo puedes haber dejado remallado con puntada de zigzag o con remalladora como tú prefieras. Tenemos ya nuestras dos piezas montadas con sus carriles puestos y la parte de abajo del canvas. Y ahora lo que hacemos es poner derecho contra derecho. Vamos a sujetar con alfileres y vamos a coser desde aquí hasta aquí rematando al principio y al final. Cosemos un pespunte y dejamos remallado todo esto. Y la parte del bajo igual lo cosemos de aquí a aquí rematando al principio y al final y luego remallamos. Y después haremos las esquinas para darle volumen como cualquier neceser que coseremos y dejaremos también remalladas. En este punto donde cae la unión verifica que lo estás haciendo perfectamente bien para que no te quede descompensado. Y ahora cosemos todo el bajo. Vale, vamos ahora a remallarlo todo. Y ahora hacemos las esquinas como cualquier otra esquina de neceser, abriendo, empujamos, enfrentamos las costuras y tiramos una hacia un lado y la otra hacia el otro de tal manera que nos queden así, ¿vale? Y que esto nos quede recto en forma de T contra la costura de aquí, ¿vale? Perpendicular. Sujetamos y vamos a coser la costura de aquí a aquí a distancia de prensa de tela, rematando al principio y al final y luego remallaremos. Y hacemos lo mismo en la otra. Queda así cosido por detrás, por debajo, así. Y con todo ya remallado, le voy a dar la vuelta, lo voy a acomodar y lo voy a planchar un poquito. Si lo hemos hecho bien, esta unión nos tiene que quedar perfecta y esta también. Sacamos bien las esquinitas. Las tiras que hemos cortado para hacer las tiras de atar las vamos a ir planchando. El extremito vamos a doblar un centímetro hacia adentro para que se quede dobladito ya hacia adentro. Y el resto vamos a doblar como si fuese un bies. Doblamos así. Y luego doblaremos a la mitad para generar una tira. Lo puedes hacer así a mano o lo puedes hacer con una maquinita de bieses. Vamos planchando así y luego así de tal manera que nos queda como una tirita de un centímetro aproximadamente. Y coseremos un pespuntito por aquí por el borde para cerrarlo y luego le haremos otro paralelo por aquí para que quede a modo decorativo. Vale, ya he dejado planchadas las dos tiras. Y en el borde, como te he enseñado, doblo esto y al final cuando terminas de hacer todo, 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 pues lo mismo. Doblas un centímetro hacia adentro. Vale, luego ya así y así. Antes de empezar a coser lo que son las tiras, vamos a coser un retalito para que coja fuerza la máquina y no se nos trague el hilo. Vale, una vez está ya ahí cosiendo, entonces ya podemos empezar a coser. ¡Gracias! 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 Ya hemos cosido un lado y ahora vamos a coser el otro. Las cintas nos quedan así con el pespunte por ambos lados y ya tengo preparadas mis dos cintas. Y ya solo nos quedaría meter las cintas por los carriles. Lo hacemos con un imperdible de este tipo. Cogemos una de las tiras, enganchamos en el inicio y vamos a empezar por el carril. Vamos, giramos y seguimos pasando por este lado. Y sacamos. Y nos queda así. Vale, nos queda así y así. Y ahora cogemos el otro y empezamos por este lado. Y me queda así. Me sobran dos para un lado y dos para el otro lado. Vale, que si tiro de ellos, como ves, la bolsita se frunce y si abro, no. Entonces lo que voy a hacer ahora es con estos dos extremos juntos, voy a hacerles un nudo. Simple. Y en el otro lado lo mismo. Me los cojo los dos. Y hacemos un nudo. Así. Y nos sobra esto para cerrar y abrir. Puedes cerrar y hacer luego un lacito así aquí. Y ya tendríamos terminada nuestra bolsita multiusos. Espero que te haya gustado. ¡Hasta luego!